¡Fuertes abrazos para el carácter de las rellas! Me gustaría decir que el jurado ha declarado un empate, pero no podemos hacerlo, de verdad. Bien, comenzamos con la ceremonia de premiación, o coronación como se llama este evento. Este año 2017 cumpliendo 138 años en nuestra comuna de Calama, hemos llegado a esta hora. Tengo en mis manos la carta que declara a las vencedoras. Vamos a dar comienzo inmediatamente. Quiero invitarme para entregar el tercer lugar. Vamos a partir con el tercer lugar esta noche. Hasta el escenario que nos acompañe para entregar la cena de la nación, pertinente al señor David González Cuadro, representante de Aguas Antofagasta, empresa auspiciadora David, venga para acá mismo. Con usted comenzamos fuerte el aplauso para David. Con él comenzamos la coronación 2017. ¿Vamos a buscar a su acompañante? Otra reina, parede apoyante de reina. Bien muchachos, atención. Comenzamos. Tercer lugar, coronación 2017. Los dime la señorita Lorena Portales Ollanzo, representante del panel Evolución. Lorena, por favor. David. Comenzamos. Comenzamos a volver a la nueva reunión en el año 2017. Una larga reunión, siete días, y una rosa de la pareja. Casalón, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que estén junto a nosotros en el escenario Jorge. ¡Gracias! ¡Atención! Segundo lugar, coronación 2017. 138 años de nuestra ciudad. Los tiene la señorita. Andrea Aramate. ¡Gracias! El presidente de la Nación. El presidente de la Nación. El presidente de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! La Nación. La Nación. La Nación. La Nación. Le parece si le invitamos todo el estadio. ¡Un fuerte aplauso! A continuación nos vamos a ir a unos breves comerciales No, estoy acostumbrado a ver a mi amigo Luis en la televisión Cuando trae a Luis con los comerciales, ¿verdad? Y siempre dice, nos vamos a los breves comerciales y ya volvemos Mi amigo Luis, en Loa Televisión Calama Muy bien, llegamos a la parte final Antes de eso, quiero invitar para que suba a este escenario A Nuestra Soberana actual, Nuestra Reina Ella es la Reina 2016-2017, la señorita Catalina Rondoso Venga para acá, alguien que la trae un caballero ahí, que vaya a buscarlo por favor Acompáñenla Nuestra Soberana, durante un año, lució la corona de la Reina Y la llevó por otro lugar, donde ella tuvo que presentarse Hoy día, está allí para entregar la corona a la nueva Soberana Y ahora, tenemos nuevas reina, sí, la tenemos Bien, también invitamos al alcalde de la comuna de Calama Y ahora, al señor Blanco Agustín 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 ¿Algunas amas lo quieren acompañar? ¿Algunas amas lo quieren acompañar? Por favor, acompañen a Nuestra Reina, Nuestra Soberana Para que ellos puedan... Nos quedan... Cuatro Dos, tres, cuatro De estas cuatro, vamos a elegir a Nuestra Nueva Reina Pero, antes de dar la ganadora Invitamos a estar en el centro de nuestro escenario A Nuestra Soberana, a Nuestra Reina Venga para acá Acompáñenla, señora Alcalde Venga a acompañarla para que esté al lado de ella Porque nos despedimos de una excelente, una tremenda reina Una belleza loina Ella nos ha presentado durante un año Y vamos a entregar un premio, un pequeño presente Regalo para ella, señora Alcalde Para Nuestra Soberana La verdad que valdamos mucho el compromiso El trabajo que usted ha realizado este año Y esperamos que siga contribuyendo a Nuestra Ciudad Con su talento, con su esfuerzo Y por supuesto con el profesionalismo que usted le puso a todo esto Así que muchas felicitaciones Despedimos a Nuestra Reina con un fuerte aplauso Notable, global la canción que ella cumplió El año pasado le tocó estar con los mismos nervios Muchas gracias Ahora sí Hemos despedido a Nuestra Soberana Y llegó el momento Vamos Nos quedan cuatro Por lo tanto, que inmediatamente No los voy a hacer esperar más Ya los nervios están Vamos con la premiación Primero voy a nombrar a la ganadora De estas cuatro Luego, una vez que la nomren Mientras ya pasan los nervios, lloran Todo ocurre con la candidata Siempre Vamos a entregar un premio a las tres restantes Por haber participado Por haber estado con los hombres Luego regresamos Un año explicado el premio Con la coronación y todo ¿De acuerdo? Muy bien ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La ganadora La ganadora Nuestra nueva Soberana Caramba tiene reina 2017 138 años celebrando Y la ganadora es la señorita Leslie Con el suelto A la cuenta de su compañero de la Corte Somos ganadores Nuestra Soberana Nuestra Reina Nuestra Reina Nuestra Lama Aparece Nuestra Lama Esto con aquella fiesta histórica famosa Del 20 de marzo del año 1870 Coyas Se gobernaba San Miguel En el programa En el día También Son muy integrantes En el día de San Fernando Eligiendo una nueva Soberana Nuestra Reina Representando Eduardo La Torre En el día de San Fernando En el día de San Fernando En el día de San Fernando Con 19 años Con 19 años A la señorita Angie Carivino Villa 23 años A la señorita Anel Troco Cortés 24 años Por favor Que vengan a premiar estas bellezas Va a ser alante el regalo El merecido premio regalo para ellos Para las tres acompañantes El señoras El señoras de Nuestra Comuna Don Augusto Daniel Augusto Va a entregar este reconocimiento Este hermoso recuerdo Para estas tres bellezas Acompañando a toda nuestra Reina En esta hermosa ceremonia Selección Coronación Esta hermosa geiza Que hemos tenido el día de hoy En este chave En este estado Que se vistió de gana Para elegir a nuestra Soberana Sus tres acompañantes Que participaron junto a ella Y lucharon diez a día Para obtener un sexto ¡Lujaron a la Reina! ¡Lujaron a la Reina! ¡Lujaron a la Reina! ¡Lujaron a la Reina! Invitamos a las otras señoritas Adelante por favor Vengan para acá Para que acompañen a nuestra Soberana Nuestra Reina Por que ahora sí Viste la coronación de la ganadora Nuestra triunfadora invitamos a nuestro alcalde Daniel Augusto junto a la reina para que puedan coronar el premio por favor Daniel a nuestra reina Leslie Leighton Cortés representante representando la junta de vecinos Orlando Latorre nuestra luna soberana tenemos 30 en Calama le invitamos un fuerte aplauso a todos los nádeos a nuestra nueva reina porque ella es reina de todos nosotros la reina de 2017 en nuestra ciudad Leslie Leighton Cortés una hermosa fiesta hemos llegado al final se terminaron los nervios quiero invitar a quienes acompañaron a todas las reina de la ciudad vengan para acá a nuestros amigos vengan, vengan todos para acá acompañarnos vengan al escenario acompañarnos ustedes trabajaron con nosotros trabajaron con las reinas vengan por favor para que la gente conozca quienes son los que trabajaron detrás de todo esto ellos estuvieron acompañando a nuestras candidatas a nuestras reinas durante toda la semana trabajaron de noche preparándolas enseñándolas a caminar ahí están junto a ellos y por supuesto nosotros queremos agradecer y darles las gracias vamos a formarlas todas adelante para la foto todas una sola línea por favor nuestra reina una sola línea para la foto para la foto de nuestro pueblo para acá también por favor acompáñennos nuestra reina y es nuestra reina y es nuestra reina bellas nuestras bellezas acompañando también a nuestra reina 2017 ahora sí todo lindo todo dispuesto para que se nos pique la fotografía donde vamos a tener este hermoso recuerdo por allá por el 23 de marzo del año 1879 bajo de Querétolei Calama que sanizamos nuestro territorio comienza a celebrarse en ese momento esta maravillosa fiesta hace ya 138 años hoy día estamos en eso estamos en esta hermosa fiesta y hemos ganado una vez más una nuestra reina muchas gracias a todos ustedes a todas las agrupaciones participantes a los grupos conjuntos con gloria juntas de vecinos a Evo Lucho a todos ustedes muchas gracias llegamos al final logramos tener y coronar a nuestra nueva reina todas ellas son ganadoras pero tenemos una reina gracias a la familia calameña a los medios de prensa a la radio carnaval a Loba TV a todas las radios que cumplieron a El Mercurio que también estuvo sacando fotos y mostrando y bajo todo esto a nuestras autoridades buena noche muchas gracias por acompañarnos noche a noche por estar con nosotros de verdad que ha sido muy grande poder estar en este escenario acompañando a nuestra reina calama muchas gracias nos vemos en otra coronación